Padre, clamamos por nuestro país El Salvador, por nuestras autoridades, por ese conflicto que se ha generado por malos entendidos o malas intenciones, oramos que el día de hoy les dé sabiduría al órgano ejecutivo y al legislativo para que lleguen a una pronta solución de este conflicto creado. Oramos para no ser partícipes en las obras infructuosas del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, de la prepotencia, de la confrontación. Oramos que nuestro corazón sea conforme a tu corazón. Oramos por aquellos que se apasionan en cosas terrenales. Señor, dale sabiduría para que no se derrame ni una gota de sangre por cosas que pueden ser resueltas a través del diálogo. Hoy, intercedo y oramos juntos, los unos por los otros, para poder tener un nuevo corazón, para poder tener paz, armonía. Oramos por aquellos que viven atribulados, por los que no han podido vencer su vieja naturaleza. Por aquellos que viven amedrentados por su pasada manera de vivir, por los que viven en conflicto, por el soberbia que hay en ellos. Hoy, muéstranos a través de tu palabra lo que a ti te agrada, lo que a nosotros como tus hijos nos conviene. No permita, Señor, que caigamos en la tentación de la confrontación. Ministra a cada familia aquí representada. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, y la iglesia dice Amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. En el primer viaje misionero, el apóstol Pablo y su asistente predican en Antioquía y Pistia. Y cuando llegan a ese lugar, recuerdan unas palabras maravillosas que Dios dijo de su siervo David. En inglés, el pastor general siempre lo decía, que la traducción le hacía justicia y decía, David was after his own heart. El corazón de David estaba atrás del corazón de Dios. A mí en la vida me han dicho cosas bonitas, como también nos han dicho cosas feas. Es bonito cuando le dicen, que lindo le salió el niño. Le dicen a la mamá y le dice el otro, se parece al papá, que por cierto es gringo. Y que lindo se siente. Ay, mire que, que pollón está el niño. Yo no sé cómo son los niños pollones, ¿alguien sabe cómo son? Tendrán olor a pollo campero o a papita frita. ¿Qué pollón está el niño? Y usted papá dice, gracias. Le han dicho, wow, qué bonito te quedó tu cabello, qué bonito huele tu perfume. Son cosas lindas, pero nadie dijo nada como estas palabras. David, tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Wow. Curiosamente estas palabras que salen en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, hacen eco en el Nuevo Testamento y de ahí viene el Mesías. Y en el Mesías, nuestro nuevo nacimiento. Y con nuestro nuevo nacimiento, las nuevas oportunidades. Y con las nuevas oportunidades, las nuevas bendiciones. Entonces puedo decir, que si no hay un nuevo nacimiento, no puede haber un nuevo corazón. ¿Cuántos corazones tiene el hombre? Hay gente que dice, depende a quien le pregunte. Hay hombres que tienen un corazón en cada puerto. El judaísmo ve al hombre de una manera compuesta, dice que el hombre tiene dos corazones. El corazón que quiere hacerlo bueno y el corazón que insiste en hacerlo mal. Si nosotros lo traemos al cristianismo, podríamos decir, que nuestra vieja naturaleza representa un corazón. Y nuestro nuevo corazón, representa otro corazón. Nadie, nadie ha podido ser malo y que le vaya bien. Hace poco hubo una noticia de la muerte de uno de los sicarios de Pablo Escobar, que le decían el Popeye. Este caballero pagó su tiempo en la cárcel de Colombia y de repente quiso ser famoso y comenzó a explotar las historias de ese gran narcotraficante, por muchos reconocido y por muchos temido y por muchos odiado. Y el hijo del narcotraficante se peleaba con Popeye porque se contradecían en las historias. Hay personas que no quieren ni mencionar el nombre de este hombre. Pero cuando él salió, lo primero que hizo fue hacer un tour por la ciudad y llevar a la gente donde él mataba. Y luego escribió un libro y luego daba conferencias. Y la gente, al igual que él, que es mala, le llegaba a escuchar. Y todo le iba bien y comenzó a prosperar hasta que se le ocurrió entrar a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí se le acabó la fiesta. Tus pecados te alcanzarán. Y al llegar ya con su libro y como conferencista y jactándose de que él había participado en la muerte de muchas personas y un vuelo de Avianca en Colombia, creyendo que hubiera un candidato presidencial y mataron a miles de ellos, a cientos de inocentes, tanto en la tierra como en el aire. Sus pecados le alcanzaron. Murió de cáncer. Yo quiero opinar algo. Muchas de las enfermedades que tú tienes en el cuerpo son producto de tus pensamientos. Cuando nosotros nacimos, nos daban leche entera. ¿Cuántos dicen amén? A los que no, les daban agüita de arroz. Dios, nunca nos cayó mal la lactosa. Al contrario, hasta los pelos de la vaca iban ahí. Y usted, está rica hijo, deliciosa mamá. Porque si no se le hartaba, le pegaban. De repente, lactosa fría. Ok. Cuando éramos pequeños, comíamos trigo, harina, galletas, hasta mocos. No pasaba nada. Se caía la charamusca. Y la seguía mordiendo. Hoy hay coronavirus. Muchas de las cosas que estás viviendo vienen de tu corazón, querido. No vienen de Dios. Esa depresión que estás viviendo hoy, no viene de Dios. Viene de tu corazón. De ese corazón que todavía no ha sido transformado y tiene un arraigo en el pasado. Porque no has permitido que Cristo termine de hacer la obra. Ahora, si tú llegaste a la iglesia, si entregaste tu vida al Señor, pero has vivido como tú quieres. La Biblia dice que nosotros debemos de vivir vidas conforme a la palabra del Señor. Y aquel que no vive conforme a la palabra del Señor, no es del Señor. No puede ser usted del Señor, comportándose como que si no lo es. Porque la evidencia de que a usted le pertenece al Señor, es que usted y yo obedecemos la palabra del Señor, no por miedo, sino por gratitud y o conveniencia. Si el hombre tiene dos corazones, y uno de esos corazones siempre quiere hacer el mal, y uno de esos corazones siempre quiere hacer y tomar la venganza en sus manos, y uno de esos corazones quiere ser sarcástico, y uno de esos corazones quiere ser carnal, quiere ser lascivioso, quiere ser virriondo, quiere ser así demasiado certero, Pues vamos a vencer el mal corazón. En el Salmo 51, este joven del cual dice Dios, David es un joven conforme al corazón mío, Confiesa un pecado y dice, en pecado me concibió mi madre. Eso para nosotros es una palabra de esperanza, porque si David, que fue concebido en pecado, fue dotado con la admiración de Dios al decirle, no hay un joven como este porque él está atrás de mi corazón, significa que todos podemos cambiar. ¿Alguien recibe esta palabra? Dice la palabra del Señor, en Salmo 51, del 5 en adelante, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David también tenía luchas con su corazón. David era un hombre que había derramado sangre en la época del Antiguo Testamento, Usted recuerda que peleó con el gigante, hablamos dos, tres semanas del tema, que él también tomó ciertas otras piedras, porque estaba listo a defender lo que Dios le había pedido defender. O sea que aún siendo un, wow, guerrero, él pudo superar ese problema. Si tú permites que tu mal corazón reine, todo el tiempo estarás pensando erráticamente, erróneamente, que tú mereces algo. Y cuando no te lo dan, te enfadas. Por ejemplo, muchos de nosotros creemos que merecemos respeto. Y cuando alguien nos trata de vos, en lugar de tú, o de usted, usted dice, ve este. Que abusivo. Que abusiva. A mí me ha sucedido, ya cuando uno está pateando los 51, que voy por la calle y me dice, ¡Ey, Toby! Vos tú... ¿Y por qué me molesta? Porque yo creo que merezco, cuando la Biblia dice, que no merecíamos nada. Una persona soberbia y orgullosa, esto jamás lo va a entender, no tiene la capacidad. Porque su antiguo corazón está ahí, y lo triste es que cuando tienes tu antiguo corazón, o ese corazón malo, ese mismo corazón te está empujando constantemente, a sobrevivir, nunca nacer de nuevo. A sobrevivir, nunca nacer de nuevo. A sobrevivir, nunca nacer de nuevo. ¿Quieres más cosas? ¿Quieres más cambios? ¿Quieres más dinero? ¿Quieres más fama? Porque estás viviendo con tu viejo corazón. Y te doy una muestra. Cuando el nuevo corazón comienza a funcionar, el apóstol Pablo, que era hebreo de hebreos, romano de romanos, instruidos a los pies de Gamaliel, dije, señores, tengo todo por basura, por amor a Cristo. Ya su nuevo corazón se había activado. Ya su nuevo corazón estaba bombeando. ¿Y qué bombea el nuevo corazón? Humildad. Mansedumbre. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Esperanza. Contra tales cosas. No hay ley. Pero si tu corazón está, el malo todavía, metiendo, esa mala circulación, tiene arritmia, lo arreglan, le ponen, lo ponen, no hay un nuevo nacimiento, la religión no corrige el corazón. Basta con ver a mis colegas, o a nosotros los pastores, que dejamos mucho que desear en muchas áreas, y basta con que veamos a todos los religiosos que están siendo procesados por pedofilia y por muchas otras cosas más. La religión no cambia corazones. no se es necesario no se es necesario pedirle al Señor como lo cantábamos, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. No se es necesario tener un nuevo corazón. Los matrimonios aquí en conflictados, necesitamos entender que con el corazón con que nos casamos, no podemos seguir funcionando. Nuestras expectativas eran demasiado engañosas. Me acaban de mandar una fotografía que le acabo de postear en redes sociales de la boda de mis padres en San Francisco, California. Imagínense si la hermana Pati tiene 1113 años, ¿cuántos años tiene esa foto? Y cuando vi a mis papás ahí, yo todavía no había nacido, era un simple deseo en el corazón de mi padre. Me quedo viendo la foto. Ya pasaron muchos años. Muchos de nosotros tenemos llaveros favoritos que era una pata de conejo. Hoy ya no tiene pelos el conejo, un churute negro anda ahí colgado en la agua porque ya le cayeron los pelos al animal. Por lindo que sea, todo envejece. Si no me cree, vea a su mujer. Si era linda y hoy que le pasó, no sabemos, pero bueno. ¿Y su marido cómo era? Ay, si él era de los 11 lobos. De los 11 que tenía, ya solo quedan 3. ¿Y ese quién era? El pajarito hueso. Pero ya no huele el pajarito hueso. ¿Y ese qué? El mágico. Ya no hace magia tampoco. Porque dice la Biblia que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará hasta que se cumpla. Gloria a Dios. ¿Cómo puedo tener un nuevo corazón? Mi lucha diaria es querer ser una mejor persona. Me da cólera cuando pierdo la batalla. Me da cólera cuando me da cólera. Me enoja cuando me enojo. Me da rabia cuando me da rabia. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Digo, me ganaron la batalla. Me provocaron. Pero es porque anda latiendo en mí ese antiguo corazón que es engañoso. La palabra dice tantas cosas del corazón y entre ellas dice que es engañoso. Te dice una cosa cuando te dice otra. Esta semana vino un padre de familia súper inconflictado. Llevaron a su hijo a un examen, a una radiografía por problema de pulmones. Pero cuando le estaban tomando la radiografía digo radiografía porque no sé cómo se llaman estos procesos nuevos o procedimientos el niño se movió. Entonces cuando sale la placa y ven la placa y lo comienza a ver en pantalla el corazón se le ve del tamaño del pecho entero. Y vino afligido pastor mire lo que le acabas de hacer. Mira le digo no habrá la posibilidad no podría ser que el muchachito se movió que la radióloga o el radiólogo era nuevo no podrá ser que hubo mire pastor yo te recomiendo que regreses y le tomes una placa más y en el proceso con tu nuevo corazón declara sanidad sobre tu hijo. Y así fue. Fue sanidad no lo sé lo que sí sé es que fue Dios ¿Qué sucedió? ¿Volvió? No mire pastor es que cabal llegaron a la conclusión que se había movido tu antiguo corazón te dice y te pide tu nuevo corazón te da ¿Eres de los que pide o eres de los que das? ¿Qué corazón domina en ti? Puchica niña cumpleaños ni un like me regalaste imagínese cómo han avanzado las cosas ni un like le pusiste a mi foto o eres de los que dice hey estoy cumpliendo años lo puedo invitar a comer a todos ve chí dice la hermana jajaja más que tiene familia es como un bulldog todo tractorcita jajajaja ¿Sabe que usted que en la cultura hebrea el día que usted cumpleaños usted no recibe regalos usted da regalos te lo voy a poner en la biblia porque es más grande cosa dar que recibir bien lo dicen pero no lo practican ¿qué corazón está funcionando en ti? ¿por qué se te hace que todo es malo y que todo está amargado ahorita cuando este conflicto que está comenzando espero en Dios que termine el día de hoy que van a ir a la asamblea que no van a ir mire hermano en medio de todo este desorden Dios se glorifica porque nos revela realmente quienes son todos los que están en medio ¿qué hace un mal corazón? sembrar miedo ya van a ver hermano le doy la gloria y la honra a Dios que a las dos y media de la mañana en el temblor de 5.1 grados el Señor me salvó amén que eso cada más tremenda yo comencé a sentir que la hierba se movía y lo primero que usted yo le he contado que tengo un chucho de 85 libras y que tiene la desgraciada costumbre de que cuando él está alegre a las 2 de la mañana él no pide permiso y sale corriendo y pa se sube en la cama y comienza a saltar y usted con aquel montón de pelo amén porque es un animal peludo entonces lo primero que yo pensé es el chucho el perro y comienza porque en la noche todos hablamos en lengua ¿no es cierto? ok de tus peores temores tu nuevo corazón te dará esperanza tu antiguo corazón jaja ya va a venir tu tata así me decía mi mamá me había portado mal y como no le tenía miedo a ella me decía esperate que venga tu tata y la hermana Patty que ha sido una gran aliada de ella jaja y me decía ese es el antiguo corazón el nuevo corazón que decía yo le explicaré a mi padre oh Dios todopoderoso cual es la realidad te lo voy a poner en palabras que aburren pero son reales en la Biblia aunque un ejército acampe contra mi aunque contra mi se levanten guerras yo estaré confiado ese es mi nuevo corazón ese es mi nuevo corazón el antiguo siempre va para el monte el antiguo todo está mal el antiguo nada es suficiente el antiguo yo merezco respeto el antiguo yo merezco tu aplauso el antiguo por favor háganme caso el nuevo hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra habrá alguien que quiera un nuevo corazón las cirugías hoy son maravillosas al pastor general hace muchos años le comenzó algo que se llama arritmia voy a explicarlo como yo lo entendí es que el corazón que es un músculo comenzaba a latir de un lado sin ritmo ritmo arritmico por ejemplo una persona rítmica canta bien va con los tiempos pam 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 siempre está molestando Carlos o alguien da la pauta pam pam un arritmico Julio Torres el piano va por aquí vos andas por el monumento en la mano lejano venite para acá ok una persona rítmica una persona arritmica cuántas mujeres hay en la casa del señor cuántas de las que están aquí saben bailar hoy resulta hoy resulta que no pueden hay gente que la banda va para allá y ella va para el otro lado no le voy a pasar entraba a las clases de aeróbicos y usted terminaba en el parqueo y era para el otro lado arritmia arritmia y cuando le vieron al pastor que le estaba causando arritmia los cardiólogos le dijeron don Toby le vamos a arreglar el problema le vamos a eliminar el ramal de nervios que está tocando ese músculo arritmia vamos a tocar y vamos a a quemar ese ramal de músculo para que su corazón no tenga arritmia y fue a la primera cirugía y cuando estaban interviniéndolo le quemaban el pedacito donde ellos creían le estoy explicando como yo lo entiendo no soy médico pero pagué la factura así que le puedo explicar y le quemaron el primer ramal donde creyeron que tenía problemas y una vez en el quirófano el corazón seguía haciendo lo mismo y luego le quitaron otro pedacito son cosas microscópicas para que se entienda lo chiquito que son y también tocaron este y el corazón seguía haciendo lo mismo y así sucesivamente hasta que nos llamaron y nos dijeron señores este asunto no está funcionando le vamos a poner un marcapaso del cual va a depender 100% un marcapaso se lo explico como yo lo entiendo una batería que va a mandar descargas eléctricas al corazón para que el corazón funcione correctamente pero lo único que va a suceder es que si el marcapaso se para se para el corazón porque ya no hay ningún nervio que lo pueda sostener porque esto está haciendo digo que hacemos digo yo señor que pasa si lo hacemos lo salvamos que pasa si no lo hacemos va a seguir con su problema que pasa si falla pues se nos puede quedar aquí se decide hacer la operación ya en sala y llevan el marcapaso que podría quedar y cuando le ponen el marcapaso el cable que se incrusta en el corazón para que me entienda como un anzuelo no le quedaba porque era muy grande el pastor y le digo al doctor y se puede adaptar así como aquí en el anda que sale el agua sucia la planta las pavas se puede adaptar no me dijo vamos a tener que buscar ahorita de donde sacamos un cable que sea más largo estoy explicándolo como yo lo entiendo y al final de todo lograron hacer llegar el cablecito al corazón del pastor y el pastor despertó que tal está papá aquí listo yo lo voy a entrar a todos hijos de amaneciendo lo último que le dejó de latir al pastor el día que se fue fue el corazón porque tenía una batería que dura 10 años todo se apaga pero el corazón cambia cambia ahí está el corazón funcionando ese es tu nuevo corazón ya no depende de tus emociones ya no depende de tus ilusiones ya no depende de tus impresiones depende de Dios y Dios es eterno entonces el corazón mientras esté con Dios que va a hacer va a seguir funcionando pero cuando te desconectas de Dios que pasó tu antiguo corazón te comienza a traicionar y que comienzas a ver lo negativo lo feo lo horrible lo espantoso lo sin esperanza por eso el Señor tan lindo en los evangelios le dice señores nunca olviden que separado de lo que yo soy de lo que yo hago de lo que yo digo de lo que yo hice nada van a poder hacer porque yo soy su nuevo corazón donde está tu corazón ahí está tu tesoro ¿quién domina en tu vida el día de hoy? eres de los que sigues con el arraigo del antiguo corazón de que en los años 80 no fue así de que cuando yo era pequeño yo tuve que cuando a mí me llevaron yo era amigo y hermano Jesucristo te ofrece hoy a new start a fresh start un nuevo inicio algo fresco para tu vida y te está ofreciendo un corazón nuevo y renovado no vas a quedar avergonzado pero como hago para estrenar mi nuevo corazón necesitas o necesitamos nacer de nuevo cuando te entregaron tu nuevo corazón ¿cuántos somos salvos acá por gracia de Cristo? amén ok tienes un corazón nuevo que tienes que aprender a desarrollarlo a ti te pueden entregar un tractor nuevo hoy nuevo y si no lo sabes utilizar lo vas a arruinar hoy la gente saca los motores de las fábricas y los pone en motocicletas y en aviones y en vehículos y en todo lo motorizado y el que no sabe como hacerlo los desboca por eso existen unas cosas que se llaman gobernadores para los que saben de camiones que es un tope que se le pone para que me entienda al acelerador para que no pueda usted forzar ese motor antes de haberse desarrollado Cristo te dio un nuevo corazón y tu recibiste a Cristo y eso nadie te lo va a robar pero pareciera que tu corazón no te está funcionando porque sigues siendo guiado por tu antiguo corazón pero ¿por qué? pastor porque cuando te dan el nuevo corazón necesitas desarrollarlo ¿cómo se desarrolla un nuevo corazón? teniendo comunión con Dios nadie puede ser victorioso sin tener comunión con Dios no yo tengo el corazón si es nuevo es tuyo si está bien pero no funciona ¿y por qué no funciona? porque no está teniendo comunión con Dios Jesucristo mismo en su momento de angustia lo vimos en días anteriores buscó a solas la presencia de Dios ¿y cómo hizo para desarrollar esa habilidad? Jesucristo oraba orar te desarrolla un corazón de reino orar te desarrolla un corazón desinteresado orar te desarrolla habilidades en la vida que no te las podría explicar nadie les doy un ejemplo estamos queriendo comprar dos frecuencias para llegar hasta lo más que se pueda en el oriente del país y ya nos mandaron la carta oferta y le digo señor tenemos nuestra construcción tenemos el albergue infantil tenemos el asilo de ancianos tenemos las iglesias que estamos regalando las iglesias que están construyendo con ICM las iglesias pero lo podemos hacer dame una señal y me dice el encargado de la radio Juan Carlos y Osni esta semana pastor unos hermanos allá de oriente nos llamaron ellos no saben de lo que les estoy hablando ni ustedes tampoco sabían hoy lo van a saber unos hermanos de oriente nos llamaron que nos quieren regalar un terreno para poner una repetidora en oriente y señor que bonito es palpitar con tu corazón que bonito es cuando las cosas no se buscan llegan solas el corazón el corazón viejo en la rebusca el corazón nuevo esperando en el señor que decía la alabanza esperar en ti difícil sé que es mi mente dice no no es posible eh pero mi corazón cual el nuevo confiado está en ti tú siempre has sido fiel esto no es esperanza es una afirmación tú siempre has sido fiel me has sostenido y ahora si digo y esperaré en la tormenta aunque tardare tu respuesta yo confiaré con mi nuevo corazón en tu bendición bondad la oración desarrolla el regalo que me dieron fui adicto a los aviones y carros a escala armarlos por muchos años cuando comencé a trabajar aquí hace 25 años mi oficina estaba con más de 162 carros a escala los que la conocieron no me dejan mentir pero es una habilidad que se desarrolla porque le va diciendo un manual la pieza 7 va con la 9 la 9 con la 12 la 12 con la 13 pero lo más difícil de todo no era armarlos era decorarlos a usted le entregan el carro y ahí está la foto y ahí está pero está desarmado usted tiene que aprender a hacerlo escala 1 18 escala 1 72 escala 1 52 dependiendo de lo que usted quería o sea uno en 52 tamaños uno en 72 tamaños uno en 18 tamaños esa es la escala pero cuando ya se había armado todo que le quedaban algunos dedos con pega y había cortado mal la pieza algo le quedó mal venía la decoración y la decoración eran calcomanías que se tenían que poner en agua y estando en agua deslizarlas no con la uña no deslizarlas sobre el plástico del modelo y lo dejaba ya no los ahí se secaba a ti ya te fue dado un nuevo corazón el día que veniste a Cristo ya lo desarrollaste porque si has orado más de alguna vez pero hoy te falta decorarlo como se decora un buen corazón con las obras eso decora tu corazón hay casas que son bien lindas pero están muy mal decoradas alguien dice amen a eso usted entra aquí al escalón o quizás esas colonias de los ricos nuevas y por fuera y cuando abre la puerta como siete hamacas colgadas y aquí que pasó y darán foto de Saddam Hussein ahí al fondo y aquí que pasó son muy buenas casas mal decoradas hay corazones que son y han sido renovados por el Señor amen iglesia hay corazones que se han desarrollado en oración amen iglesia pero no dan frutos dignos de arrepentimiento las obras corazones mal decorados no hay cosa más bella que ver una persona bien vestida estaba viendo los sermones de mi pastor el día de hoy el pastor general y el viernes también lo estaba viendo por la tarde y estaba él sentadito aquí en su banquito con un traje negro así camisita blanca su cruz puesta por acá él usaba el kippah por cuestiones personales que a él le gustaba el significado del kippah y que elegante se ve este Señor que bonito así de trajecito ya de repente se pelaba y aparecía con pants y saco a la vez pero y me decía hijo ¿sabes por qué me lo pongo? porque puedo me decía el pastor general pero qué bonito es ver el domingo cuando usted trae sus mejores prendas y no quiero meterme en otro lío pero lo que te has puesto de vestir hoy es lo que tiene tu corazón por dentro esa minifalda dice lo que tienes por dentro esas fotos de las redes sociales así choluncita dicen lo que llevas por dentro esas fotos de nosotros los varones mostrando otras cosas que solo ayudan a acercar a otros no solo en sexo nuestras cosas Dios te dio un helicóptero Dios te bendiga disfrútalo hijo bueno es para que lo pongas cuando el otro no tiene que comer lo que tienes por fuera es la muestra de lo que llevas por dentro la manera como le hablas al que te va a dar las pupusas o el pan con pavo o la hamburguesa o la pizza o el uber driver o el ugo driver o el que te hace la ropa en la casa es el reflejo de lo que llevas por dentro cuando lo que llevas por dentro es puro hay gente que usted nunca le ve la marca de la ropa porque su personalidad supera eso pero hay gente que necesita llenarse de marcas de ropa y de cosas para tratar de verse puro yo recuerdo en la campaña presidencial última el joven que estaba corriendo por la derecha una de las cosas que más admiré de él fue su humildad rico millonario graduado con familia no tiene hambre no va a tener hambre como seis generaciones más adelante pero nunca lo vi yo con ínfulas de nada nunca su camisa su pantalón su personalidad que tal nada más pero los que le seguían todo lo contrario creídos arrogantes soberbios confrontativos él tiene un corazón limpio pero los que le seguimos arrogantes prepotentes sucios pecadores hay un corazón que está esperando por ti hoy que es tu nuevo corazón que al tenerlo vas a disfrutar las cosas como no tienes una idea yo no sé que está pasando en mi vida yo solo quiero contarte lo que yo vivo yo jamás creí decir yo estoy listo para tener nietos nunca pero ya me imagino yo que el día domingo voy a terminar de predicar porque me quiero ir a mi casa a chinear a mis nietos algo está pasando hermano mi viejo corazón el soberbio el arrogante el todo lo puedo el yo voy a ser mejor el voy a conquistar el mundo el aminad y me dice nada se está muriendo me aflige porque ha sido nuestra personalidad siempre pero cuando te da lo mismo si es lunes si es martes si es miércoles si te quitan el carro si te quitan el trabajo si se va fulano si ven el otro entonces vas a entender lo que dijo aquel hombre muy poderoso y muy rico Jehová dio Jehová quitó sea por los siglos Jehová bendito como lo veía él lo veía con su nuevo corazón a él se alone la gloria así lo veía él no lo veía con que que barba no 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 él dijo señor yo sé que tú tienes control de todo y como ya no vivo yo más Cristo vive en mí tú tienes para mí un nuevo corazón que está latiendo que lo he desarrollado en oración que ahora lo voy a decorar con mis obras que las obras son los frutos dignos de arrepentimiento que la palabra me pide David recibió el piropo decimos en el salvador más grande de todos y quiero hacer una nota aclaratoria David era bien bonito cuando llegó el profeta a ungirlos ahí estaban cabeceando y dicen que el muchacho era de buen parecer dice que su cabello era de cierta forma la belleza ha ido cambiando conforme al tiempo por ejemplo hay gente que ve muy lindo a Marc Anthony yo veo un tengereche demasiado flaco que no entiendo que le hizo a la J-Lo pero me la arruinó ¿amen? hay gente que ve a Marc Anthony guapo hay gente que ve al otro muchacho ¿cómo se llama? el que hizo la del barco así ah tu viejo corazón hija ¿amen? hay gente la belleza ha ido cambiando pero esto es lo bello de la belleza este libro dice pero yo Jehová no cambio la belleza del alma trasciende la moda la belleza del alma trasciende generaciones la belleza del alma es la única que te puede acercar a Dios no hay algo que puedas hacer no hay algo que puedas comprar no hay algo que dejes de hacer que te pueda dar lo que Dios te da ¿qué quiere darte Dios? un nuevo corazón un corazón conforme a su corazón ¿habrá alguien en esta mañana que quisiera recibir de Dios un nuevo corazón? ¿sabes que dice la Biblia? al que cree todo le es posible que tienes por el que oiga vamos a orar gloria al Señor un nuevo corazón